Hola y bienvenidos a esto que es Viendo One Piece desde el principio. Muchas gracias por acompañarme en esta maravillosa aventura que está siendo esta serie que me está encantando. Bueno, ya me encantaba antes, pero bueno. Como siempre, recordaros que yo en Navidad no estoy viendo capítulo a capítulo de One Piece. Yo lo que veo es arco a arco, ¿vale? Porque lo veo con un proyecto que se llama One Piece y yo meto también un poquito de mano y retoco. En este caso no hay nada de One Piece porque me enteré que existía un episodio que se llama el episodio de Nami y que resume perfectamente este arco en una hora y cuarenta y eso es lo que he hecho. En edición pues cogí y metí los penny y tal, recorté un poquito de cosas para que se encajara bien con el anterior arco y con el siguiente. Y creo que no se pierda la información porque he venido el manga, vale, obviamente. Y creo que está bastante bueno, así que venga, vamos. ¿Qué pasa en este arco que se llama Arco de Arlon Park? Pues Nami, tras robar el barco en Merry, tras robarlo y con todo el dinero y demás, porque Nami se va con un montón de dinero, vuelve a su isla, a la isla donde ella procede. Y en ese orden van llegando pues los demás nakamas, va llegando Zorro, va llegando Usu, va llegando Luffy, va llegando Sany. Y se descubre, vale, que en realidad Nami ya pertenecía a otro grupo pirata, al grupo pirata de Arlon, ¿vale? Que es un pez, vale, por así decirlo, no es un pez, es un gyojin, un gyojin, un gyojin, no sé si se dice así. El caso que es un gyojin que tiene a esa isla pues bastante atendente, es básicamente como un mafioso, ¿vale? Entonces descubrimos que Nami en realidad lo que se ha dedicado es a conseguir todo ese dinero porque si pagábamos una cantidad de dinero, conseguiría que este mafioso se fuera de esa isla y dejara todo el mundo en paz. El problema es que eso no iba a pasar, no, obviamente. En esto vemos un poco la historia de toda la isla y demás y descubrimos que este señor, el Arlong, vino y destrozó básicamente la ciudad y la hizo con ella lo que hizo. De hecho, Nami tenía una hermana y una madre, por así decirlo, que cuando llegó esta gente dijeron que si no pagaban cierta cantidad de dinero por cada persona, pues esa persona no podría pagar su coste de vida, entonces esa persona muere. La madre de Nami tenía el coste para una persona o para dos niñas y tras que la pillen y demás decide pagar solamente las dos niñas. Porque si ella hubiese dicho, que esto es un tema muy importante, si ella hubiese dicho que no tiene hijas, que no tiene nada, las niñas estaban escondidas, no lo hubiesen visto y podía haber seguido la cosa totalmente, hubiesen salido y esas, por así decirlo. Pero no, la madre decide reconocer a sus hijas, aunque no fuesen suyas suyas. Y es un acto tan bonito que a mí de verdad me llevo muchísimo al corazón. El caso es que de esta forma Arlong mata a las madres de Nami. Además, en una escena bastante explícita, en todas las versiones que he visto, tanto en el anime como en el capítulo original, como en esto, es durilla, es durilla de verla. De hecho, creo que en el montaje que he hecho he metido la imagen, la escena del anime original porque me pareció mucho más importante. Pero bueno, tras esto, pues vemos que Nami se le da a modificar la navegación, es una crack, y lo que hace es que Arlong le dice que se dibuja suficientes cartas de navegación y que si consigue su suficiente dinero, podrá liberar al pueblo. Cosa que, obviamente, es mentira. Cuando Nami crece, soña con su sueño de liberar al pueblo de este terror. Bueno, entonces, los moviewars están por ahí, ven el programa y Luffy se lincha en los huevos y le dice, ah, sí, pues tú tranquila que esto lo solucione yo. Y, básicamente, entre recirraces y demás, Luffy, bueno, es lo demás, pues, linchan a palos a los de Arlong, pero linchan a palos de una forma que dice, tú, madre mía, sí, sí, pero linchan a palos. Es muy satisfactorio verlo en esta forma, porque daba mucha rara. Arlong, de estos villanos, es un villano que a mí, personalmente, me da mucho coraje en One Piece, pero muchísimo coraje, muchísima rara, es un plan de, reviéntalo, por favor, reviéntalo. Finalmente, tras derrotarlos, la tecla, esta que viene, pues se va a tomar por saco. Luffy destroza todos los trabajos que había hecho para, anteriormente, Nami con Arlong, y descubre que su nuevo sueño es, bueno, descubre que su sueño, y Nami promete que su sueño es dibujar un mapa de todo el mundo, lo cual me parece maravilloso. Y ya, por fin, definitivamente, Nami sí se convierte en una nakama de esta gente, porque Luffy y compañía han salvado el pueblo y demás, lo cual me parece algo muy bonito. Para mí, este arco, en el top de arco que estamos viviendo, se pondría el primero, en segundo iría Variety, en tercero iría el arco de Roman Dung, en cuarto iría el arco de la villa de Siu, o Siu, y en el quinto iría el Oran Cham. Vale, veremos a ver los siguientes arcos, en qué posición queda, yo más o menos creo que me está gozando muchísimo, creo que mucha gente recomienda este punto, que se pasen directamente este capítulo para que se enganche a la serie, o a este arco, yo, la verdad, creo que los demás arcos también valen la pena, pero bueno, ya cada uno, mientras que te enganchas a One Piece, lo disfrutes y te llegue, da igual cómo lo empieces, la verdad, sinceramente, a mí eso, personalmente, no me digo, no soy tan puritano, ya he visto lo que he hecho con la serie, no soy muy puritano de mantener todo al 100%, porque yo creo que al final el producto, si se cambia o lo que sea, pero se mantiene a la esencia, y en Gant, pueden igualmente engancharte y eso será más fácil. Así que bueno, pues nos vemos en el siguiente arco, chicos, ha sido un placer, muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura, que es dar One Piece desde el principio, nos vemos en el siguiente y un besito.